No lo abras, ¿todo bien? No, si estamos en la guerra. Pero pues en la guerra de cuchillos. En la guerra y traveses. ¿Cómo sabes? He visto muchas películas. ¿No has visto, güey? Que sí se rentan güeyes. O que rentan a mujeres de la... Ah, sí, de Vietnam, ¿no? Pero porque traveses. Imaginé más bien a que agarran al soldado más pendejo. Y le dan un vestido. Pues que te lo puedo pasar. ¡Rípate la vida! Te lo puedo pasar allí. Ay, traveses. ¿Los quedas sentados en tu teléfono? No, lo metí. ¡Buenas comandos! Pues sean bienvenidos a este video especial. 600 mil suscriptores. Y el día de hoy tenemos la compañía de... Juan, Juan, Juan. Con quien próximamente vamos a abrir un canal de podcast llamado El Basurero. Aún no subo nada. Aún no hago el canal. Pero espérenlo pronto. Aquí va a aparecer el logotipo. ¿Qué vamos a hacer hoy, güey? Vamos a probar... ¿Cómo se le llama este paquete? Pues es el... La comida es la ración militar. No... Raciones militares de Estados Unidos. Es el menú número 5 de... De hecho, me lo enseño a cámara que no voy a ver ni madres. Es el menú número 5 de raciones militares de los Estados Unidos. El... En este caso vienen siendo trozos de pollo. Pedí como que lo más normalito. Hay creo que 30 menús. Hay incluso uno de pizza. Dejen en los comentarios si quieren que probemos el de pizza. Verán que nomás tenemos aquí una bandejita. Va a ser para separar los alimentos. No tenemos cubiertos. No tenemos cuchillos. No tenemos nada. Porque este paquete promete alimentar a un soldado en el campo de batalla. Sin la necesidad de nada. Todo está aquí adentro. Nunca he probado uno. ¿Tú probaste uno una vez? Jamás. Una comida congelada. Bueno, de eso sí tengo experiencia. Uno que vive solo... Ha probado mucha comida congelada que... Está rica. Sí, de hecho tengo altas expectativas con esta cosa. O sea, siento que va a ser bueno. Yo también. O sea, como una comida congelada. O sea, que... Sí, o sea, no creo que se coman basura allá, güey. Y obviamente no es la mejor, pero está buena. Ajá. O puede que nos envenenemos. Una de dos. Es pollo. Ah, no, madre. Es pollo. Les puedes dar salmonellosis. Eh... Vamos a abrirlos. Supone que tiene abre fácil. Sí. Había cosas más raras. Había barbecue. Había costillas. Había pizza. Hay tacos. Pero pedilo más normalito porque, bueno, trozos de pollo ya sea que sabe. No sé a qué vas a ver. Crema de champiñones con guisantes y... Y costillas al horno. Eso no sé cómo uno... Sí. No sé si así tiene que saber en este paquete o a comparación en uno normal. Este Juan nos quiere hacer el honor de abrirlo. Supone que tiene abre fácil. Nada más tengo una duda. La comida militar de China. ¿Vendrá el perro en trozos o...? O el perro completo, güey. O en trozos, güey. O en trozos, güey. Bueno, puede ser un chihuahuita. Sí, porque... Pues es la guerra. De hecho, como es la guerra, tengo que empezar a disparar. Acá de fondo lo que tú abres es esto. No, no tiene abre fácil. ¿No tiene? No tiene. No tiene abre fácil. Supongo es una desventaja si estás en la guerra. Pero, a ver, digamos... Y te falta un brazo. Es un plástico resistente. No mames, sí. Sí, güey. No, espérate. Tío, se supone que estás en la guerra. Y te falta un brazo. Te necesitas alimentar. Esa madre va a ser una alimentación. Sí, ya estamos muertos. No mames, yo juro que sí debería tener abre fácil, eh. Que... Como aquí se siente una rayita. Mira, hasta está punteada. O nomás estamos medio puñetas. A ver. No. No. No, no mames. No. No, no mames. Bueno. Vamos a abrirlo. Como un cura abre. De iglesia. Bueno, no. No decir nada. Me voy a agarrar un cuchillo. Sí. Oye, me da miedo perforar algo que es importante. Y estoy bajando esta madre y estos güeyes no ven nada. Es un plástico muy duro, eh. Y empieza a soltar gaslots. No. Antrax. ¿Te acuerdas que no estaba en moda esa madre? ¿Cómo que de moda? Pues sí. Pues sí. Era muy común de que. No mames, esa madre traía antrax. Ah, sí. Incluso que decían que revisaras hasta los recibos. Las cartas. Que ya no he usado cartas. Pero antes sí. Sí. Que podían traer antrax. Como cuando inyectaban plátanos con sangre y con sida güey. Ah, sí es cierto. O las agujas en el cine. Sí es cierto güey. Sí es cierto. Bueno, a primera instancia siento algo pesadito. Vamos a ir sacando las cosas y mostrándolas aquí en la bandeja. O sea, es que está como que muy comprimido. Pues sácalo todo. Oye, si son muchas cosas eh. Ay, sí trae cubiertos. Trae cubiertos. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez paquetes. Bueno. Eh. No, sí. Once, doce. Sí, pues sí. Vamos a ir. Mira, tenemos, bueno. ¿Qué son? Rises. Oh, mames. Me paman a mí. ¿Qué pedo? Rises. A ver si se ven ahí en la cámara. Qué cámara culera la que está grabando el alimento. Pero bueno. El primer empaque que estoy viendo aquí es un pound cake. Un bizcocho. Indica. No se alcanzan a verlo en cámara. Mira, es que hacemos esto. Tiene trescientas calorías. Un adulto pues necesita como tres mil calorías al día para no morirse en la guerra, supongo, ¿no? Por ahí. No sé, la neta. Este, trescientas calorías. Se siente rico. Se siente... Se siente esponjocito. Un bizcocho, pero no. Tiene aire a lo mejor para que no se vaya a pechurrar. No, no confío en esta madre. Yo sí. Yo confío en las raíces. Yo como este. Tenemos aquí tortillas, güey. ¿Tortillas plate? Tenemos tortillas. ¿Tortillas? Ah, cabrón. ¿Tortillas? ¿Así tal cual? ¿Tortillas? ¿Tortillas plate? Es que somos americanos. Sí, es que... De hecho, aquí podríamos ver todos los ingredientes si yo no estuviera ciego. Ingredientes. Tortillas. Tenemos tortillas. Tenemos el bizcocho. Esto. Y esto. Es este... Esto es una... Olví el nombre. Creo que es sodio. Estos son polvos que reaccionan al agua creando una reacción de movimiento. En las moléculas del agua. Y el movimiento genera calor. O sea, que esta pequeña bolsa va a generar calor para cocinar o calentar la comida. Y creo que esto es nomás para meterlo, ¿no? Sí. O sea, para que no te quemes. Es... Porque según esto, yo había visto que sí se calienta muy bien, cabrón. O sea, que no... Yo me lo imaginaba más grande, ¿eh? ¿A qué sabrán? No. No lo veo, no. Aquí vienen las... Ah, vienen instrucciones. Lo oye permatrago. Pero eso se abrirá, oye. Es que tiene aquí como que para... Sí, pues... Acá tiene otra. Ah, pues que yo creo... Es que deberíamos leer las instrucciones. Sí, pero... Es cierto. Es el pequeño paquete que nos va a ayudar a calentar la comida. Es por ahí que tenemos que llenarlo de agua hasta aquí, abriéndolo desde aquí. Ahorita lo vamos a utilizar y esto para no quemarnos las manos. ¿Eso qué es? Baked snack crackers. Ok, son crackers, son galletas. Son galletas. Ya. Pero... Eran galletas. Tenemos aquí harina de trigo. Oh, eso está molido, o sea... No, está molidísimo, ya no... Lo podemos usar para una base de un pay. Sí, esto ya está hecho pedacitos. ¿Sí quieres hacer pay en la guerra? Son 240 calorías. Dice, pues son... Son galletas tal cuales, así como... Como se ve, pues parecen ser galletas como saladas. Ahora, pues, polvito de galleta para la guerra. Me imaginé a un güey en la guerra con sombrero de chef, mandí. A la madre. A la madre. ¿Qué está haciendo? Ah, aquí jalando. Un pay, un pay. Ahorita queda. Mira, aquí tenemos algo interesante, eh. Es una bebida. Una bebida alta en carbohidratos. Y azúcares. Como... Bueno, así como ciertas marcas que no nos patrocinan. Bebida hidratante. Bebida hidratante para deportistas. Y personas... Crudas. Crudas. Exactamente. Son... Se supone que es sabor limón. Es un polvito, es mucho. Es mucho. Pero ahí... ¿No es para cuánta cantidad? Sí, tiene que decir ahí. 12 onzas. ¿Cuántas son? 7... 29 litros. 350 mililitros, güey. No mames. Es muy poquito, ¿no? No sé si serán 12 onzas. A ver. Sí, pues en el otro lado dice, pues. Piense ahí que esperes 30 minutos para... Sí, dice que añadamos medio sobre por cada 12 onzas, 300 mililitros. Y que además esperemos 30 minutos luego de hacerlo antes de beberlo. ¿Qué pasará si no lo haces? Ah, yo diría que se lo hagamos primero en lo que... Sí. Averiguamos cómo hacer todo lo demás y pues ya cuando acabemos, pues ya. Y si nos morimos. Ah, cabrón. ¿Mayonesa? 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 ¿Mayonesa casera? ¿Mayonesa? Ay, este se ve interesante. Dice... Es una salsa de queso. Es como queso... Es como... Queso amarillo. Queso amarillo. Se siente como quesito. Se siente plastoso. Ese debe estar rico. Sí. Ya tengo mucha fe... Ah, es como queso para Nachos a lo mejor. Sí. No dice... Se siente rico, güey. Es como... Es como plastarín. Ay, este es el platillo principal. Sí, este es el platillo principal. Que a ver, es... ¿Qué quedamos, qué? Eran trozos de pollo. No siento ningún trozo ni ningún pollo aquí dentro. Qué bueno. No siento ningún trozo, güey. Chicken white chunks. O sea, trozos de pollo blanco. Porque sería muy racista matar un pollo negro. Sí, no, no, no. Te caes. A ver, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Tú sientes un trozo de algo pollo ahí? Sí. Es de eso que sí. Aquí... Ah, es que acá no hay nada, mira. A lo mejor eso es la salsa y... Aquí están los dos trozos de pollo para... No. Para tu alimentación completa. Para que no mueras. Y eso, se me hace interesante también porque... Al parecer es el café, güey. Y tendrías y si tiene abre fácil. ¿Qué tal? Mira que yo iba a quedar como un pendejo. Libre de helado. ¡Ah, es una toalla! ¡Qué pendejo! Es una toalla para limpiarse las manos. Es una toalla húmeda. Primera... Huele a... La higiene, ¿verdad? La higiene, sí. La sangre en tus manos, pero... Pero que no esté sucio. Sí, que no esté sucio. Esto es... Madre... Es que porque ponen letras negras en un fondo café, güey. ¡Ay, qué pendejo! Es azúcar, güey. No, no, es azúcar, güey. Sugar free. Pero... Pues es que debe ser algo así, ¿no? Es azúcar. Sí, o sea... Yo digo que es el café, pero... No, dice... Eh... Brage base cranberry. Ok, es azúcar a base de cranberries. O sea, no es azúcar de caña. Ah, ok. Y tenemos la... Aquí tenemos la azúcar, un sobrecito de azúcar. Que dice que no... Que dice... Está libre de azúcar. Ha de ser algún sustituto. Sustituto. Para el café tenemos papel de baño. Está curioso. Ah, sí es papel. No, pues son servilletas. Pero, pues yo prefiero lavarme el... El sin orillas que las manos. Pues es la guerra. No, 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 no. Sí, pues más que andes ahí peleando con el culo sucio. Se me hace que ese es el café, eh. Y ese es el azúcar. Aquí dices... Ah, no, esto es... Y el café. O no viene con café y ya. No especifica la bolsa que... No, no, no especifica la bolsa tal cual. Tiene chicles. Chicles. Tiene chicles porque... Por si encuentras el amor... Tiene la guerra. Y que te beses con los tranzas. O con tu compañero. La soledad es difícil, ¿verdad? No, pues nomás dice... La bolsa solo dice... La bolsa solo dice trozos de pollo blanco. No dice, pues, tencito el contenido. No hay una cajita ni nada así. Y tenemos por último un sobre muy generoso de sal. Es un chingo. Los americanos son muy salados. Ok. ¿Qué hacemos primero, güey? Yo diría primeramente el... La bebida. Que tarda 30 minutos en hacerse. Ok. Y luego cocinamos ya todo esto, que esto es lo principal y lo único que se tiene que calentar, según yo. Y luego pues ya vamos vaciando todas las cositas. Me parece bien. ¿Voy por agua? Apareció un termo. En un ambiente de guerra normal, pues un soldado traerá su cantinflora. Podríamos sacar una cantinflora, pero pues ustedes no verían el contenido. Así que vamos a utilizar esta botella de plástico. Que está rellena con 600 mililitros de agua, más o menos. Lo que sería el equivalente a lo que requiere el sobre. Y aparte una botella, pues te la puedes encontrar a donde sea. Sí. No es como que no hay plástico tirado por todos pinches lados. Hasta en la guerra. Que de hecho, ahorita podemos hacer hasta quesadillas. Pues traemos tortillas y queso. Ah, si es cierto. Pues como todo buen medio. Haciendo tacos de lo que sea. Oye, no lo voy a poner. Oye. O que después haya prostíbulos de aliens, wey. En Halo si hay, wey. Los libros. ¿Por qué? No sé. ¿Tú te cogerías un elite? ¿Te acuerdas de los elites de Halo? Continuamos con esto. Continuamos con el tema normal. Sí. Esta madre... Huele lacrimógeno, wey. Huele así como que aguas. Ah, cabrón. O sea, te hace toser. No huele mal, pero te hace estornudar toser. Huele como todas las bebidas en polvo que ven. En verdad. De hecho, ni se bebe. Ahí se ve blanca. Es una bebida, pues, amarillenta, blanquita. Se ve... Pues se ve que va a estar rico, no creo que sepa culo. Sí. A ver, vamos a echarla poquito a poquito. Lo que se me hace raro es lo de esperar 30 minutos, wey. No creo que sea tanto porque las bebidas comerciales, pues, las preparan las ajitas y te las tomas. Pues sí, pero ¿por qué sabes? Esta madre te hace gremlin, wey. Ah, no mames. No, está muy radiactivo el color, ¿no? No se aprecia bien en cámara, supongo. En aquella no, aquí ya se ve muy blanca, pero en esta sí. Sí, quizás sí. Pero no mames, está muy verde esta cosa, ¿no? Está muy verde, wey. Ay, huele bien. Tengo una duda. Vamos a probar esta madre. Tienes cáncer, Andy. No sabe a nada. A nada. Como que al olorcito del dulce de limón, no sé. ¿Es cierto? No sabe a nada. A lo mejor hasta nos pasamos de agua. Vamos a darle shake a esta madre, lo que se empieza a inflar, ¿no? Y explota. Hombre, que se ve bien radiactiva esta madre. ¿Cómo nunca jugaste con bombas de ácido muriático? Sí. Era bien divertido. ¿Nunca jugaste con bombas de ácido muriático? ¿De verdad? Pues una cantiflora se puede agitar, o sea que... Sí, sí. Esto es realista, ¿no? Sí, sí. Sí se puede hacer. Y ves a tu compañero así, ¿no? Que... ¿Qué estás haciendo? No, es que voy a comer. Estoy preparando tu jugo. ¿Me dejas agitarlo? Sí, agítalo. Ah, para que hagan memes. No sé. No se disuelve, ¿eh? No se disuelve al cien por ciento, la neta, pero... ¿Esperamos o lo probamos? No, yo creo que hay que esperar. A lo mejor, pues, un soldado lo echa ahí, lo agita y lo deja en su candiflora y cuando se acuerda se lo toma. Si es que está vivo. Si es que no explotó. Toma Seminex, para que no te vayas con Dios. Bebe Seminex, la bebida de los campeones. Ay, güey. Esa madre se ve... No, es que... Es que no sé si se aprecia. En esta cámara a lo mejor sí. Pero mira, ahorita porque no trae etiqueta, pero si te lo vendían en la tienda con etiqueta, es que está bonito y todo. Diríanos. Bueno, lo denuncio, güey. Ay, es un producto atacado. Esta madre no es a Boruba. Son como las aguas del chavo. Oye, vamos a hacer la madre... El rojo es de piña y es tonayana. Ay, qué remogado. Ándale. Se ve como a un tipo bebida embriagante para chavos en lata. Empieza con... 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 Y termina con... Loco. Echamos masagua, güey. Masagua. Sí, un poco masagua. Es palabra... Es palabra china. Y nada que... Y nada que le echamos... Vinagre. Un chividonas, ¿eh, güey? Vamos ahora a calentar la comida en este sobrecito. Vamos a agregar las instrucciones. No viene en el sobre de comida ninguna instrucción. Solo viene que es. Entonces no sé por cuánto tiempo lo calentaremos a leer acá. Supongo llega un punto y de ahí ya empieza a bajar. O sea, no... No es como que va a tener... Seguir calentando y calentando y calentando. Mmm... Opa, si se nos quema. ¿Cómo se va a quemar? Si se nos pasa la cocción. ¿Cómo se va a quemar esta almohada, güey? Cuidado con el vapor, porque este puede generar este vapor e hidrógeno. No acercarse a ningún tipo de... De... De calor. O puede incendiarse. Que tiene que ver con eso. Tenemos que echar agua hasta esta marca. Aquí una flechita. Hasta esta marca tenemos que echar agua. El agua que esto desprenda... Bueno, el agua que quede aquí, que echemos aquí, ya no se puede tomar. Se tiene que desechar. Eh... Interrumpiéndote un momento. Aquí en el cartoncito dice que tomes y comas de 30 a 60 minutos después de la reacción química. O sea, también... No mames, ¿neta? Ahí dice, sí. Sí, cierto. Aquí tenemos una leyenda que dice que después de que lo calientes, 30 minutos o una hora después lo puedas consumir. A lo mejor es de que 30 minutos después de que lo echaste ya con que se haya enfriado, bueno, calentado, enfriado y lo sacas al... Sí, creo que sí. Tal vez sí sea así como una advertencia de las pizzas de que... Cuidado, producto caliente. Ajá. Algo así para que... Algo así para que... Un estúpido, no sé qué. Uy, a ver. Todo pendejo. Es un facho al lado. Ándale, esto siento que... Esto es lo que queda... Uy, uy, está cambiando el color. O se ve más verde, soy yo. O sea, parece que sí se ve más verde, güey. Se ve más verde, eh. Ahorita ponemos una comparación antes y después. ¿Cómo vamos a hacer eso? No, o sea, lo voy a hacer yo, güey. No podemos viajar en el tiempo otra vez. Aunque es el abre fácil menos abre fácil del mundo esta mamada, eh. O sea, tengo miedo de... No, pero... Pues sí, supone que estás... Es que era para otro lado. O sea, para acá no abre, para acá sí. No hay nada más que calentar, ¿verdad? No, tenemos el bizcocho. Tenemos las crackers. Tenemos las salsas. Y las tortillas. Ah, las tortillas las podemos meter a lo mejor así como... Bueno, ahí dentro las dos, ¿no? Sí, las dos. Vamos a meter aquí las tortillas. Apenas cabe, es muy justito. Hay unos polvos aquí que ya no... Son los que enseñé ahorita. Voy a tratar de poner uno de un lado y otro de otro. Creo que no se van a poder las tortillas, güey. Bueno, recordatorio, tropas de Estados Unidos. Hagan estas madres más grandes. No mames, o sea, los dos centímetros de plástico más. Y aparte no es como que tengas mucho tiempo, ¿no? O sea... Sí, es como... ¡Ay, no mames! ¡Ay, la guerra! ¡Ay, no mames! ¡Necesito comer! ¡Mi mamá me va a engañar! ¿Ya comieron? ¡No, señor coronel! ¡Es que no puedo meter la madre en la bolsa! Ni modo, se vio sin comer a Vietnam. ¿Nunca te pusieron el castigo de comer un chingo en la academia? No, eso no. Que me dejaron sin comer, sí. Ah, sí, sin comer, sí, sí. Pero de comer mucho no. Ese pinche castigo de comer un putero... ¡Logonillo! ¡Ah, te quedaste con hambre! No, es que acá no fue gente. Se quedaron con hambre. Fuimos a... Yo lo he platicado antes. Fuimos a un servicio a la Cruz Roja. Un operativo. Y todos los puestos de lotes, de pizzas, de así... Nos llegaron los instructores y dijeron... Están muy agradecidos con ustedes. Van a darles lo que quieran de comer. Pues tómame siete banderillas, cuatro elotes... Había taquitos. Nos hartamos machinen a las doce de la noche. Llegamos a la academia y que llegan los instructores. Aquí está su cena de la academia. Un litro de chili, güey. Y tres tortillas de harina para cada quien. Y hasta que no se lo acaben no van a dormir. Y a las cuatro de la mañana nos acaban a correr. Estuvo bien culera. Así se pasaron de la alza. Ahí entró el paquetito. Ahora sí, pues a ver si está hasta abajo. No. A ver. Pero entonces las tortillas no... Ya. No van a quedar, ¿verdad? No, creo que no. Pues los podemos poner así como así. A lo mejor es ojalá. Vamos a ver si entra. Lo primero es que... No. Está un poquito... Está un poquito justo. Oye, ya nos hubiéramos muerto. Sí. De hambre. Esto hay que doblarlo ahorita. Vamos a echarle el agua. Y tenemos que cerrarlo rápido porque va a ser una reacción muy rápida. Esto pues es meramente química. Es movimiento de moléculas y el movimiento genera calor. Aquí tengo una tacita de agua. Se supone que hay que llenarla hasta esta flechita que está aquí. No se alcanza a ver si quieres voltear. Esta flechita. No, sí, sí, quedó justo. Vamos a moverlo así para que se empapen los polvitos. Lo iba a oler, güey. No, no, no. Mira, mira. Ya está burbujeando. Voltea. Velo, velo, velo con los ojos. Está burbujeando, eh. Está burbujeando. Ahí se escucha. Ah, huele. No, no. Aguas con la olida. Velo con los ojos. Vuelelo con el culo. Voy a cerrarlo ya porque se está inflando. Hay que cerrarlo. Hay que doblar así para que se termine de calentar. Y aquí vamos a meter las tortillas para que hagan otro sepa. Sí es buena idea. Yo creo a Dios ni se les hubiera ocurrido la neta. Vamos a apartar estas dos que se necesitan tiempo. Sí. Y luego probamos estas. Ajá. Qué tan inflamable se ve eso, güey. Vamos a bajar este, güey. Vamos a poner esto aquí atrás a que espere. Una cosa recargada en la otra. Huele. Huele. Huele fuerte. Huele a químico. Huele fuerte. Sí. Estaba pensando en eso que me puede caer a mí. Vamos a seguir con las... ¿Qué quieres? Las galletas, mira. ¿Galletas? Son las que están todas desmadradas. ¿Qué hacemos, verdad? Es que más da, ¿no? Estas tienen pobre fácil igual. Ah, tenemos cubiertos. Solíamos decirlo. No, sí lo dijimos. Sí. Sí lo dijimos. Tenemos cubiertos. Vamos a tirar la basura al suelo así como en la guerra la tirarían. Sí. Sí, 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 tarde, güey. Tengo que recoger, no mamen. Oye, pero mira. Se hicieron así como papitas. Mira. Si se ve, güey. Sí, sí, sí se ve. Y esta madre que se ve, pues supongo es de la humedad. Sí, es para la humedad. Pues échalas a... Échalas aquí. Pero se ven ricas, güey. Se ven ricas. Se ven ricas. No, no es el mejor olor, güey. No. Huele a quesito, güey. O sea, huele a como olor a cheto, pero muy diluido. O como el queso americano, que es muy químico. Ándale. O sea, no, nada natural. Es una... Vamos a decir, son... Son papitas, podemos verlo así, ¿eh? Bueno, pues primera vez, ahora sí, primera vez que vamos a probar comida militar. A ver, voy a agarrar a todo un cachito. Vamos a... Salud, güey. Primera comida militar. Esta sí. Están ricas. Es como cualquier otra galleta salada. Un poquito amarga, ¿no? Me saben buenas, la neta. Sí, son... Son como galletas saladas de toda la vida. No están duras, pero tampoco tienen nada... Nada especial. Nada especial. Es una... Quizá con el queso mejoren. Vamos a agarrar tantito queso, nada más. Sí, sí, voy a agarrar. ¿Ese es el queso o es el...? Tenemos queso y mayonesa. Primero el queso. También tiene abre fácil, ¿no? Sí, también tiene. A ver. A ver. A ver, trae una galletita. A ver, echa... Echa que... No, no te quedas. Ah, sí, échalo ahí. Tantito, ¿no? O sea... A ver cómo se ve. ¿Cómo es? ¿Ah, sí? Pues sí, es queso... Pues queso, güey. Sí, pues es queso, quizá... Una vez. Pues es queso como de lata, no sé cómo decirlo. Ahí voy a probarlo así yo. Sí. Yo con los croquets. Hay un... Está rico. Mmm. Y con las galletitas mejora bastante, güey. No nos lavamos las manos. Sí, cierto. No nos lavamos las manos. Pero tenemos toallitas. Déjame probar primero con queso. No, tío, mejora bastante, güey. Sí. Mmm. Bueno, pues... Tenemos... Mira acá. O sea... Tenemos toallitas húmedas. Yo creo que es una toallita húmeda. Una, probablemente. Una toalla. Sí se siente muy vacío. Y no se siente muy... O sea... Huele... Huele a hospital. Huele a... A toallita. Uy, pero sí es... Es una toallita. Huele rico. Y sí, efectivamente es una. Una. No se ve muy resistente. Está bastante empapada, güey. Sí, mira. Mira cómo oscura. Oye, sí. Me está cayendo. ¿Qué le ibas a chupar? No. ¿Quieres usarla o...? Sí, pues, ya qué. Ajá, pues, ya la sacamos, ¿no? Sí, güey. Oye, pues, sí está... O sea, te transparenta. La mano está muy húmeda. Huele a alcoholcito. Huele a... Esa toallita húmeda de toda la vida. Huele rico. No. ¿Y tú te vas a lavar más? Se hace que esto es peor que no lavarse las manos. Sí. Igual acá tenemos servilletas en caso de que se nos ofrezca. Una. Dos. Tres servilletas. Bueno. No, pero sí, las galletas mejoran mucho con el quesito, eh. Ah, pues, saca la mayonesa de una vez. Ajá. Que yo no soy muy afecto de que, uy, mayonesa con galletas. Qué pinche rico. No, no, no. Pero ya que estamos probando estas cosas. Tiene abre fácil tipo... Tipo. Tipo quesos que no son muy fáciles. Tipo C. Ah, esta sí viene... Ah, cabrón. Tiene muy... Esa sí es... Esta es como agua, ¿no? Está muy líquida. Es más bien como crema. Siente como crema. Está muy líquida. Les pueden ver como caen. Como semen. No saben para nada a mayonesa. Sabe al aderezo que usan como mayonesa. Pero no a la mayonesa. No sabe a mayonesa, sabe dulce. Sí. Sí, tío. Sabe al aderezo. Pero a mayonesa o no? Vamos a probarlo con papitas. No, no mames. No. 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 No, sabe mal. No, no. A ver, por la ciencia. Esa te la quedas tú. La neta, no lo... La neta, esta madre sí se la regalaría al pendejo del grupo. O no va a faltar a algún raro que le guste a esas mamás. Sí, la neta sí está fea. Es como en el Kentucky el güey que le gusta la ensalada. Vamos a abrir el postre que quería ver a sabor plátano y sabe a berenjena. Sabor col. Ensalada de col. Vale, güey. Oh, no mames esto. Ah, qué rico se ve güey. A ver, déjenme lo saco. A ver, trae esta cosa que es para la humedad. Qué madre que hay en la mesa. Al rato aquí mejoramos ese pedo. Si quieren que veamos más... Más platillos. Mejoramos. Se ve muy rico. Está humedito, está mojadito. Ay, qué rico huele güey. Sí, la neta. Pártelo. Ah, qué rico güey. Pártelo así en cámara. Es esponjocito. Ah, está relleno güey. Está relleno de chocolate. Oh, se ve con madre. Este sí lo quiero probar. Sí, yo también. A ver. Ah. No mames. No mames, qué rico güey. 10 güey. De lo mejor. Que estoy en la R y no tiene su postre. Déjenmelo. Ah, está muy rico güey. Sabe a... Los panecitos gringos, es muy dulce. Sí, bueno. A ver. Sí, es de lo mejor. Y con mayonesa. Quizá en situaciones extremas donde no tengan nada que comer y hay esto, si los combinan ¿no? Para llenarte. ¿Qué? ¿Abrimos estos o...? Ah, quiero abrir esto. Es que no sé si es azúcar o es café. Ah, es cierto. Tenemos este sobrecito que según yo es azúcar, pero es que no dice café ni azúcar. A ver, vamos a abrirlo. A lo mejor sí... Sí es. Déjalo ahora esto. A ver, con cuidado. ¡Ah, cabrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡El azúcar! ¡Ay! ¡Huele! Huele como a tu cigarro electrónico, güey. ¡Ah, qué rico! ¿No será dulce, güey? Así tal cual. Esto más bien me suena así como... Un shot de azúcar. No, no, no. Sino para hacerte un vaso de agua fresca, güey. A ver. El otro es bebida hidratante. Pero ese es como agua fresca. Sí se ve como... A ver, vamos a echar polvito aquí. Poquito, poquito. Pues es un polvito muy blanco. Bueno, iba a decir como mi piel. O sea, es muy al tono de mi piel. Muy dulce. Huele mucha frutita. Así es para hacer una bebida. Sí, sí. Pues ahora voy a ir por otro vaso. A ver. Está un poquito, pues sí, concentrado. Sí, sabe exactamente eso de los... Es para hacer una bebida de frutos. Ya traje un vasito de agua. Vamos a echar esta madre a ver cómo cambia, ¿no? Explota, ¿no? Acabo porque es negro. Parece... Uy, pues... Enjuagó mi alegría, güey. Cambió de golpe. Y parece jamaica. Se ve muy rico, la neta. A ver. Vamos a moverla aquí tantito. O sea, disuelve muy fácil. Ya, ya, ya se disuelve. Se disuelve mucho más fácil que los que venden, güey. Y mucho más fácil que el que es la bebida. A ver, pues... No, tío. Esa madre se me hace que es, pues... Como suero. Ajá. Algo que te rehidrate chido. Y esta es nada más para endulzar el agua. A ver, este... Haznos todo el honor de probar primero esa madre. Huele rico. Huele mucha frutita. Huele... Huele muy rico. Se ve muy concentrado. No sé si a lo mejor le falta agua. Yo vi en el vasito a medias. Bueno, no tan lleno porque... No sé. A lo mejor es un vaso muy grande. No, está muy bueno, güey. Está muy bueno. Está muy rico. O sea, sí podría comer con un vaso así, güey. O sea, yo creo que es la medida exacta para un vaso. Sí, está... Está muy rica. Sabe a... Pues sí, a... Agua dulce. No sé. Ajá. Cualquiera que pones. No, pues de suavecito, sí. Le pongo... Humve, güey. Mmm, da muy rica, güey. Porque... El panecito... Porque el panecito se dejó todo muy alto, güey. Ajá, sí. ¿Quieres probar los risos, güey? De esos... Vamos a sacar los risos de una vez. Estos no tienen abre fácil, güey. Entonces en la guerra ya va más, güey. Ahí está. Ahí está todo abre fácil. Ah, mira. Son como... Son como... Aquella otra marca. Ajá. Por eso también me paré. Por dulces de toda la vida. Y yo creo que los hacen así. Con esta cubierta. Para que no se derritan. Porque ya es como son los risos normales, güey. Pues van a llegar esos... Se derritan hasta allá en la tienda, güey. Ajá, güey. Mmm. A ver. Estos qué ricos están. Y se agarramos esto. Y se agarramos galletas. Y risos. Echale queso. Hace un muy buen balance, güey. No te creo, pero bueno. Pero vamos a probarlo, ¿verdad? Mmm. Me gustó. ¿No has probado la limonada con café? Claro que no. Te pierdes algo muy rico. Yo creo que a lo mejor, pues, en la guerra te hace aburrir, ¿no? De pinches galletas con galletas. Ah, pues, métele esta madre y revuélvela tantito para que... Fue lo que te decía ahorita, que en un caso extremo, y que nomás tengas estas dos combinaciones. Y tengas mucha hambre, te lo vas a comer así. Así como quede. Yo creo que es momento de probar el agua. Vale falta la comida. De hecho, sigue burbujeando esto. Está muy caliente ya. Ya está... Si está caliente tal cual. Pero, antes, las tortillas. Vamos a sacar primero las tortillas. Ok. Ah, cabrón, está muy caliente. Y este vamos a dejarlo ahí reposando... Pues, un ratito más. ¿Por qué? Porque vamos a hacer quesadillas. Son... Hay una, wey. No, man. Ese es el sobrecito de la humedad. Son tortillas... Uy, huelen rico. Son tortillas de harina. Una. Dos. Dos. Excelente. Yo creo que guardemos una, ¿no? Para la botana. Ah, sí. Vamos a ponerla aquí. No, esta es la mayonesa. Ahorita. Ya tenemos una quesadilla. De guerra. Ajá. Así, wey. Ajá, 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 ajá. Ajá, 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 ajá. A ver. A ver. Pero la tortilla sí huele así de esos que tienen conservadores a lo estúpido, wey. Ya eso sabe. Como la hastea rosa. Ajá. No, incluso la hastea rosa sabe mejor, wey. Sí, está muy salada, wey. Ay, qué fea tortilla, wey. Ay, está muy salada la tortilla. Ay, qué fea tortilla, cabrón. No. No haría esto otra vez. No. Ajá. Ajá. A ver. A ver, ya me la cagué casi. Ajá. Ajá. O sea, no va a mejorar, pero. Ajá. Pero quiero hacer un cagadero. Ajá. Pero quiero comer. Yo tengo, de hecho no comí. Ajá. Yo vengo de donar sangre. Así que esto tiene que reponer mis fuerzas. Con papitas sabe menos feo. Ajá. Como que el sabor de las papitas tapa. Ajá. Bueno, de las galletas. O sea, sí está feo, wey, la neta. Sí está feo. No, la tortilla sí es, pues, la típica tortilla de paquete. Mmm. Si han comprado tortillas así en su tienda de conveniencia. Pues esta sabe más feo. Ajá. Sabe a sal. Así, muy salada. A cartón, a plástico, a cáncer, no sé. Es la sal, ¿no? A eso sabe, a cáncer. A ver, la sal. Ajá. Sal, pues. ¿Pose sal? Ajá. ¿Para qué la vacías toda, wey? Podía servir. Esa no creo que tenga falla. Ajá. No sé, wey. Ya vimos las tortillas. Ay, wey. Qué feo saben las tortillas. ¿La salsa de la sal? Mmm. Y muy refinada. Ajá. Se ve, está en su punto. Ajá. Ajá. Feliciten al chef, neta. A ver, échale, papitas. Ajá. Ajá. Vamos a probar, yo creo, esta madre, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Pues ya, yo creo, ya es hora y no creo que sea tanto tiempo para tomar una bebida instantánea. Esa es una recomendación. Es instantánea, aparte. Ajá. Es una recomendación. Esto va a ser honor a ti. No, pues gracias. ¿A qué huele? Ah, radioactivo, wey. Ay, wey. Huele a un dulce muy ácido. Ay, wey, me mente. No, es que soy mexicano. Uy, ácido muriático. ¿Sabes, primos auxilios, no? Sí. Sí, pero se me olvidó. Sí, se da RCP en el culo. No sabe ni madre, wey. ¿Dónde está? No sabe ni madre. No sabe a nada, wey. No sabe a nada. No sabe a nada. Nada. ¿Por qué? No sé, wey. ¿Y cómo hubiera quedado si lo hubiera... Pues es que es la medida. 300 mililitros, 300 mililitros. Ajá. Para medio sobre y medio sobre. Pues para todo el sobre. No sé si la cagamos. O si sea así, pero... No sabe a nada. No sabe a nada. Sabe a... Sabe a lo que olería a un limón. Sabe a la esencia de algo. De algo. Ándale. O sea, sabe a nada. O sea... Puede ser como suero. Sí me lo tomaría, o sea... Ajá. Es agüita. Es agua, a fin de cuentas. Me gustó más la otra. Eh, combínalas, wey. Nah. No, no hay que arruinar aquí. Ya será la hora de... Yo creo que ya es la hora. Oh, está caliente esta. Está caliente, de verdad. Para agarrarlo así. Sí, neta que sí. A ver, vamos a empezar abriendo esto. Ah, es que qué pendejos. Hay que tirar el agua primero. Ah, es cierto. Bueno, aquí no tengo dónde tirar el agua. Voy a tirarla. Y luego ya regreso. ¡Listo! Ya. Vamos a sacar esta madre. Está caliente. Y de hecho, la toallita... Ay, los clinics los tiramos, wey. Bueno. Porque supone que esta agua no debe entrar en contacto con nada. Porque es tóxica y nos podemos envenenar. Entonces, vamos a secarla bien. Digo, a lo mejor lo ideal sea usar las servilletas que... Que ya tiramos. Que ya tiramos. Ya para traérmelas. Mejor lo seco con esto para asegurar no morir. O sea, no quiero ahorita experimentarle al soldado. Está aguadito. Está aguadito rico. Y está bastante calientito para comer, wey. Sí, o sea, no está hirviendo. Ajá. Es como que está justo. Sí, ¿no? Vamos a probar. A usar el abre fácil. A abrir para otro lado. O está que encabrón el abre fácil, eh. Wey, la comida para perros. Déjalo, wey. Oye, ¿sí es cierto? Wey, la comida para perros, a ver. Voy a agarrarle. Tal vez compraste la equivocada. Porque decía pedigrí. Pero... Está... Pues si el abre fácil no... Se abrió el chueco. No mames. Ok. Espérate. Se ve rico, wey, la neta. ¿Se ve rico? A ver. Parece atún. Parece atún. Huele a atún. Como con también toquecitos de comida para perros de sobrecito. Extrañamente sí huele a comida para perros, wey. Pues huele... A mí no me gustó el olor, wey. Se supone que son trozos de pollo. Pero según yo sí huele bien. Según yo huele... Huele raro. Huele raro. Sí, sí. Pero huele a... No huele a caca. Huele a comida. A ver. Ahí. Ahí está. No. Es como... Pues parece atún. O sea, la textura. Parece al de atún. Adelante, tú. Los dos. A ver, yo agarro de acá. Ah, pues. A ver, a ver. No debe estar feo. Se deshace, eh. A ver, chocala. Chocala. Ay, no mames. Qué rico, wey. Está rico, wey. Qué rico está. Está muy rico. Ay, wey. Este sí me lo acabo, wey. Sí, yo también. Ey. Ya me voy. Está rico. O sea, sabe atún. Pero es pollo. Sabe como la... La agüita del atún en agua. Ajá. Pero con pollo. Y eso está conservado en lo mismo que... Sí, está... Está rico, o sea... Está rico, o sea, no hay... No es este, wey, táctil. Ay, pero qué rico está, wey. Pero ahora... No, no. Está bueno, pues. O sea, a lo mejor mejora la tortilla. No creo, pero... A ver, ya se enfrió. Estos malos. De todos modos, caliente no estaba buena. No. Es como que esto va a ayudar mucho. A ver, taquitos. Taquitos de pollo atún. Es que nomás como huele a la tortilla, wey. Disimula el sabor, pero... No, no quiero. No. No, no quiero. No, ni yo. Pero mira, yo creo que si te comes todo, sí... Si te llenas bien, no, wey. Sí, yo también creo que sí. ¿Y ahorita comiste antes de venir? Mmm, algo sencillo. Ya, miren. Mmm. Está muy rico. Se siente como la textura del atún. Lo sabe a pollo. La salsita que trae, pues, es como... Como la conserva de los atunes. No le pongan mayonesa, wey. No, es mayonesa. Yo no pruebo esa cosa también. Yo le pongo esto... Así la carne tal cual, para mí sí es un... Pues un 8. Yo sí le doy un 9, la neta. Ajá. Pero yo no tenía expectativas... Muy regulares. Ajá. Yo no esperaba así de uf, que esté súper... Pero sí está muy rico, wey. O sea, y aunque a la primera vista parece así como comida de perro. Y huele. Y huele a comida de perro. Está muy bueno. Ajá. El sabor no cambia. Ajá. Ajá. Así me comería esto. Ajá. Más y, pues, ay, me voy a morir de hambre. Pues sí. Mira, nos estamos acabando. Ajá. Está bastante sabroso. La comida es comida, la comida no es... Ajá. Hay que acabarnos todo. Eh, pero déjame... No mames. Vamos. Vamos, es mucha gente culero. Pues los chicles. Son chicles. Chicles son chicles y... No creo que sean... No, que estén malos. Nada. Saca uno. Huele bien. Sabe bien. Mmm. Y muy blanditos, wey. Y sabe mucho a menta. Mmm. Están muy ricos. Mmm. Es chicle de toda la vida. Con más sabor. Ajá. Los estadounidenses son más de meterle más azúcar, más sal. Más glutamato monosódico. Por eso están como... O sea. ¿Cuál es tu heredicto total del menú número 5 del ejército de los Estados Unidos? Engrobando todo. Todo estuvo... Bien. Menos la mayonesa. Y esta madre. Ya. Y esta madre tampoco estuvo chida. O sea, está normal. Es agua. El guiso salvó todo. Las papitas le dieron mucho sabor. El panicito no se diga. Y los chocolates. Son chocolates. Ajá. Lo único malo fue la mayonesa. Sí, la mayonesa y... Y... Le doy un 9, la neta. ¿Un 9? Un 9. Yo le doy un 9 que está muy bueno, muy completo. Y para una persona te vas a llenar sí o sí. Ajá. Para una comida. Es una comida o para que tú lo administres durante el día. Ah, las tortillas. Eso también le bajó. Ah, sí, cierto. Sí. Bueno, bajo 8.5. 8.5. Yo le pongo un sólido 8 al menú completo, sí. Para mí las tortillas sí bajaron mucho. Y la mayonesa. Ay. La mayonesa sabe muy mal. Pero con hambre no. Hasta la comida de tarrón sabe rica. Sí, sí. De hecho, vamos. Esta comida estaba muy rica. Estaba muy rica. ¿Quieres un cachito? Sí. Pero bueno, este fue nuestro video probando comida militar. Si quieren vernos comer más comida militar, hay otros menús. Hay muchos menús. Yo tengo ganas de probar el de pizza. Creo que Juan también tiene muchas ganas de probarlo. Sí, yo también. Les digo, si les gusta la idea, pues apoyen ahí con un like, un comentario. Si tienen un menú en específico que quieren que probemos, adelante dejen el número del menú. O la comida de tal, o la comida de X lugar. Yo ahí la busco, veo si la puedo conseguir. O al menos, lo más parecido a la misma. Porque México no tiene razón de supervivencia. No, sí. Nos mandan así con un tomate y dos cebollas. O unos tacos. Unos tacos con hule. Y un topper de yogur. Y lleno de frijoles. Sí, así se fueron los del Escuadrón 201. ¿Y una caguama? Sí, traen dos envases cada uno para perfilar en su país. ¿En las Filipinas fueron, bro? No sé. Sí, el Escuadrón 201 fue a las Filipinas a combatir porque estaban invadiendo a los japoneses. ¿Y había caguamas en las Filipinas? Claro que sí. ¿Y dónde va a haber caguamas? Si quieres que hable de tu arma o tema bélico favorito, no olvides dejarlo en la caja de comentarios. Pero también puede que ya haya hablado de él. Si entras a mi canal, puede que lo encuentres. En pantalla estarás viendo mis redes sociales junto con mi canal secundario y mi enlace a la plataforma morada. Donde suelo hacer streams y puedo platicar con ustedes de una manera mucho más directa. Los links a todas ellas estarán en la descripción del video. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal quienes me apoyan para hacer este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción y se parte de la tropa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!